¿Es la vacuna la marca de la bestia? No, porque la marca de la bestia tiene dos objetivos en el COVID-19-13. No pueden comprar ni vender los que no tienen esa marca, y en segundo lugar, es una señal de adoración a la bestia. La marca, entonces, es un acto de adoración a la bestia. En cambio, la vacuna es un acto sanitario. En el caso mío, me toca mañana la primera dosis, así que yo mañana tendría el 3-3-3, ¿verdad?, si fuera una marca. Pero no lo es, nada tiene que ver la vacuna, es un acto sanitario para protección. Usted me diría, bueno, pero es que hay gente que se ha marcado, ¿verdad? Bueno, y en el lugar donde se supone que... Correcto, ¿verdad? Eso era en la frente o en la mano, dice la marca de la bestia, esta va a ser en el brazo, ¿verdad?